Bienvenidos a Actitud Latina, mi nombre es Karina Gasperin. ¿Está usted buscando un lugar donde hacer sus impuestos? Quédese con nosotros. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Kari, buenas tardes. Les saluda Gaby González, emocionada porque este es mi primer programa del año con ustedes. Así que, bueno, pues, ¡bienvenido! Betty, ¿tú qué tal? Bueno, yo dándote la bienvenida, Gaby, en este 2017. Y bueno, Kari, ¿cómo estás? Yo encantada, como siempre, recibiéndolos con todo el cariño de siempre. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo a que estamos las tres otra vez. ¿Tuviste un accidente automovilístico, un accidente de trabajo o te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Toss, Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Toss, Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Toss, Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Battle, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces, soy Oliver de Toss, Tires and Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Tiempo de impuestos y más vale temprano que tarde. Visítanos en Maya Services y haz tus impuestos de negocio o personales. Nosotros te ayudaremos y te guiaremos profesional y honestamente con tu declaración de impuestos para que obtengas tu dinero más rápido. En Maya Services también te ofrecemos servicios de seguro para vehículos, negocios y vivienda, business bonds y payroll. En Maya Services estamos para servirte. Visítanos o llámanos. Abrimos todo el año y en temporada de impuestos los 7 días de la semana. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Más que feliz y contenta estoy, quiero decirles por qué. Porque una vez más se ha demostrado el gran, gran poder que tenemos nosotras las mujeres alrededor del mundo. Muchachas, de verdad que fue fascinante ver el movimiento rosado. Tan bonito, tan bonito, tan bonito ese movimiento rosado que, pues lo podemos decir a nivel internacional, realmente se dio. Este movimiento aquí en los Estados Unidos logró reunir a, le voy a decir, dos millones de mujeres. Yo lo que siempre digo, esto es como que un estimado. ¿Quién saca a los estimados? ¿Quién sabe? Pero dicen que fueron alrededor de dos millones de mujeres en los Estados Unidos que se reunieron. ¿Para qué? Muchos para marchar por diferentes objetivos. El objetivo que yo diría que es el general es el respeto hacia la mujer, la dignidad. Y por supuesto, muchas de otras hablaron acerca del respeto hacia el salario. Necesitamos salarios iguales para todas nosotras. También se habló de muchísimas otras cosas más en la marcha que se hizo aquí en los Estados Unidos. Les comento que Washington fue la ciudad, Washington, D.C., ¿ok? Fue la ciudad que tuvo medio millón de personas. California, 750 mil personas. Chicago, 150 mil. Y nosotros, el estado de Washington, alrededor, hay dos números que manejan, 100 y 175. Yo lo vi como 500. La verdad, como 500 mil. Es que la verdad fue un montón de mujeres. Y no solamente mujeres, pero también familias apoyando a este movimiento que fue increíble y que nos despertó ese gusanito de que si queremos y nos proponemos, lo podemos hacer. ¿Verdad? Creo que sí. A mí la verdad, chicas, es que me llamó mucho la atención. Tú bien dijiste, Kari, fue un movimiento a nivel internacional. Fue una marcha de mujeres principalmente que se llevó a cabo el 21 de enero en diferentes horarios. Sé que Bogotá, Granada, Argentina, incluso México, se unieron a esta protesta. ¿Y qué pasó? Yo creo que la gente estaba, las mujeres en especial, estábamos en descontento con muchas de las declaraciones que hizo ahora el presidente electo. Entonces, bueno, fue un espacio increíble. Esta manifestación fue pacífica. Tenía proclamas muy progresistas. Tú dijiste, hablaban del salario. También mujeres que decían, nosotras tenemos el derecho al aborto. Y en especial en Seattle, se comentaba en los medios de comunicación que había parecido más un desfile. O sea, el ambiente que se respiraba realmente era de unión. Y bueno, pues el colorido ni se diga. La gente con sus pancartas, incluso bebés pequeñitos. Y este, encantador. A mí me gustó. Lo que más me llamó la atención, chicas, fue el gorrito rosa. El gorrito rosa que se usó en esta marcha precisamente para unificar. Fue un símbolo. Fue rosa precisamente en alusión a las mujeres. Y bueno, pues este gatito, porque tenía unas orejitas de gato, se llamaba el gorrito Pussycat. Me encantó. Una mujer en Los Ángeles fue quien empezó con esta. Sí, con la idea. Tiene 29 años y decía, yo quiero llevar un símbolo que me identifique. Y entonces dijo, bueno, pero va a ser mucho frío. Estar calientito es mi prioridad. Empezó con el proyecto y hasta compartió el patrón en internet gratuito. Así que usted puede descargarlo y puede ser el suyo también. Aunque no esté en la marcha. Fíjate que una de las cosas que comentaste ahí, que también me llamó muchísimo la atención, que algunos de los medios de comunicación grandes en este país, que también nosotros vemos comentaristas, la mayoría son hombres, dijeron, ¿quieren hacer una marcha? Ahora, háblenle a las mujeres. Qué cosa tan increíble ver con qué paz y con qué tranquilidad se dio la marcha. No problemas, no violencia, no hubo basura en las calles. Esa era una de las cosas que tenía impresionados. Darse cuenta que ni siquiera las calles, por ejemplo, aquí en Seattle, las calles estaban limpias después de que terminó la marcha. Sí, fue algo impresionante. Y bueno, no pudieron faltar esas famosas, Carrie y Gaby. ¿Quiénes fueron las famosas? Bueno, les cuento a ustedes en casita quiénes de los famosos fueron. Bueno, muchas, muchas famosas americanas fueron que, si les digo los nombres, a lo mejor no les suena. Pero entre las que sí les va a sonar es Madonna, América Ferrera y Alicia Keys. Y por ejemplo, Madonna les dijo, fue sorpresiva su aparición. Y entonces dijo ella, las mujeres, textualmente lo que dijo ella, las mujeres no son lo único que está en peligro, sino todas las personas marginadas. Y ser diferente puede ser considerado un delito. Esto debe de acabarse. Y por ejemplo, a América Ferrera, ella le fascina, y ella es fiel admiradora de Hillary Clinton, y ella declaró esto, el presidente no es América. Su gabinete de gobierno no es América. El Congreso no es América. Nosotros somos América y aquí no nos marchamos. De aquí no nos marchamos. Me encantó porque ella dice, el presidente no es América, nosotros somos quienes, las personas son quienes hace América. Me encanta. El presidente que tenemos en este momento está aquí porque América fue la que habló. América fue la que dijo que estaban hartas del sistema, que estaban hartos de la forma en que se le estaba tratando a la clase media. Ese es el resultado. Ahora, mucha gente también, la controversia muy grande es que todas esas personas que salieron a marchar en realidad utilizaron su derecho al voto. Esa es la incógnita, el question mark, como dice, esa es la incógnita. De verdad, todas esas personas que salieron a la marcha votaron porque si fue así, pues hay que volver a contarlo. Por ejemplo, tengo entendido que el voto popular ganó por Hillary Clinton. Por tres millones. Dicen que este es el presidente con la más baja popularidad de toda la historia. Tiene apenas el 37% según un sondeo de la CBS News. Y sí, aunque tú lo dices, Cari, aunque en el colegio electoral él ganó por 308 votos, yo sí difiero con que América lo eligió. La verdad es que todavía tengo fe en que no. Y mira, me gustó. Yo déjame te digo que en un inicio se nos acabó el tiempo. Se lo cuento después. En el inicio se nos acabó el tiempo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos para que nos diga, Gaby, ¿qué fue lo que vio en un inicio? Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Carolina Montivelli Financial Services. Más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. TOS, Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a TOS, Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En TOS, Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces. Soy Oliver de TOS, Tires and Wheels. Y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Hola, soy Nalini Jeffords y yo me visto con Kiki Corona. Kiki Corona Boutique. Los estilos de moda accesibles. Kiki Corona Boutique. Zapatos, bolsas y accesorios. Visítanos en Kiki Corona Boutique. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Y bueno, el día de hoy tenemos de visita por primera vez en esta su casa a Cintia Sánchez de Maya Services. Muchísimas gracias. Primero que nada, Cintia, por el honor de ser patrocinador de Actitud Latina. Gracias por la confianza. Y claro que nuestra gente que nos está viendo en casita va a responder muy bien a los servicios que tienen ustedes. No, muchas gracias a ti, Karina. La verdad que estamos muy felices y emocionados de poder ser parte de este bello programa. Y pues muchas gracias a ti. No, pues ahora sí que vamos a ser una muy buena pareja. Así es. Platícanos un poquito acerca de cuáles son los servicios que tiene Maya Cervezas. Bueno, mira, te cuento que nuestra compañía es una compañía hispana que está ubicada en la ciudad de Everett. Contamos con varios servicios. Contamos con taxes personales y de negocio. Al igual ayudamos a hacer la renovación de los E-teams. También contamos con varios servicios de negocio, tales como bookkeeping y payroll. Al igual si alguien quiere empezar un nuevo negocio, nosotros le ayudamos con todos los trámites de licencia. También tenemos lo que es aseguranzas o seguros de auto, comercial y de casa. Ahora, Cintia, para la gente, nuestra gente latina que acaba de llegar, que no sabe qué es lo que tiene que hacer con los impuestos, que no sabe cómo tiene que hacerlos, ¿qué es lo que necesita una persona para hacer su primera declaración de impuestos? Bueno, si es la primera vez que están haciendo o si es otro, un nuevo año que están haciendo nuevamente impuestos, lo que requieren primero es el ingreso que generaron durante el año. Ahora, comúnmente les llega un formulario W-2 que le manda el empleador, pero con esto no quiero decir que si no tienen ese formulario no pueden hacer taxes. O sea, pueden hacer taxes aunque tengan otra fuente de ingresos, así que no sea a través de la W-2. Otro es de que requerimos el seguro social y Cintia de todas las personas que se van a poner en la declaración. Al igual, como el año pasado empezó, todas las personas que tienen aseguranza médica requieren llevar el formulario que les va a enviar la compañía de aseguranzas. ¿Podemos poner en nuestra declaración de impuestos a personas que viven en nuestro país, en América Latina, en otro país y no están aquí con nosotros? Sí, claro que sí, sí se puede poner. Hay ciertos requisitos que se tienen que reunir. Ahorita se está diciendo mucho que ya no se pueden poner dependientes de nuestro país, pero eso no es verdad. El IRS todavía sigue aceptando personas que pongan dependientes de otro país. El único, uno de los requisitos es de que viva aquí en Estados Unidos, en Canadá o en México. Son los únicos países que pueden poner dependientes que están fuera de aquí. Ajá. Y bueno, otro requisito que es bien importante es de que ellos los mantengan con más de la mitad de su manutención y que tengan una relación con el contribuyente. Y con eso ellos reúnen los requisitos y los pueden poner como dependientes en los taxes. Claro, no puedes poner a toda la familia que tienes allá. Si tú estás siendo responsable económicamente de esa persona, tienes derecho a reportarla como que es parte de lo que tú estás pagando. Exactamente. Sí, si tú le ayudas económicamente, entonces sí puedes tú ponerlo en tus taxes. Ahora, ¿cuáles son algunos de los cambios más importantes que tenemos? Porque yo me imagino que cada año debe haber cambios que les están sugiriendo el IRS. ¿Cuáles son los cambios que hay ahorita? Sí, ha habido varios cambios este año, pero voy a mencionar dos que creo que son los más importantes. Uno de ellos es que empezando este año hay ciertas personas que van a necesitar renovar su E-team. Ok. Ajá, que de hecho en enero de este año es cuando se expiraron. Ahora, no es de que todos van a renovar el E-team. Ahorita el IRS están tomando dos numeraciones de los dígitos del E-team que si caen en el 78 o 79 se tienen que renovar este año. Ya el siguiente año el IRS pondría otra numeración que se va a tener que renovar. Ahora, ¿cómo se puede renovar el E-team? Hay dos formas. Una es mandando la aplicación de la renovación junto con una carta que les envió el IRS. Porque el IRS empezó a mandar cartas el año pasado recordándoles a las personas que tenían que renovar. Pero si no tienen esa carta, pues no hay ningún problema. Se puede renovar junto con la declaración de impuestos. Ok. Pero tienen, necesitan tener esa terminación. Sí, y de hecho como el número tiene nueve dígitos, los que vamos a ver son los dos números del medio del E-team. Si caen en 78 o 79 van a tener que renovar. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes que recomiendas tú a la gente para hacer sus impuestos? Bueno, uno de los más importantes es de que el contribuyente entienda claramente lo que se está poniendo en su declaración. Sí, que si tiene alguna pregunta, no se quede con la duda. O sea, y le pida al preparador que le explique con detalle su declaración. Eso es muy importante porque ha habido malos entendidos. Sí, y bueno, tienen que saber exactamente lo que se le está enviando al IRS. Porque, ¿para qué? Pues para que con el futuro no vayan a tener ningún problema. Y si el IRS los llega a auditar, bueno, ellos puedan tener toda la información correcta. ¿Cuál es la diferencia entre Maya Services y otras compañías? ¿Por qué la gente tiene que ir con ustedes? Bueno, una es de que nosotros, desde que empezamos la compañía de Maya Services, nuestra misión siempre fue ayudar a la comunidad latina. Siempre. Esa es nuestra prioridad. Nosotros siempre, el Maya Services siempre va a encontrar un excelente servicio lleno de profesionalismo, honestidad y siempre estamos buscando el beneficio de nuestros clientes. Sí, aparte nosotros nos actualizamos año con año con todos los servicios que tenemos, tanto yo como todo el equipo de Maya. Sí, porque creemos que es muy importante siempre estar al día con la necesidad de nuestra comunidad. ¿A dónde se puede comunicar la gente? Contigo, si están corriendo en estos momentos porque se les está haciendo tarde para los impuestos. Bueno, como te mencionaba, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Everett. Sí, nosotros abrimos todo el año, abrimos de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, o sea, cualquier cosa, cualquier pregunta, o sea, nosotros estamos para ayudarles y nos pueden hablar o visitar en nuestras oficinas. Pues muchísimas gracias por la confianza, primero que nada, que le das a Actitud Latina y por supuesto a nuestra audiencia que nos ve en casita. Recuerde, es bien importante saber con quién prepara usted sus impuestos. Es muy importante que la persona que lo haga sea una persona de confiar y que tenga un buen récord también. Así es que vamos a estar poniendo la información de Maya Services en nuestra página de Facebook. Si usted está buscando que le haga sus impuestos en estos momentos, márcale usted por teléfono, deje usted recado y pida una cita. Ellos les van a estar atendiendo personalmente y lo más importante, completamente en español para que no haya malos entendidos. Muchísimas gracias, Karen, por habernos acompañado. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Carolina Montivelli Financial Services. Más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. Toss, tires and wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Toss, tires and wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Toss, wheels and tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bathle que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces. Soy Oliver de Toss, tires and wheels. Y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Tiempo de impuestos y más vale temprano que tarde. Visítanos en Maya Services y haz tus impuestos de negocio o personales. Nosotros te ayudaremos y te guiaremos profesional y honestamente con tu declaración de impuestos para que obtengas tu dinero más rápido. En Maya Services también te ofrecemos servicios de seguro para vehículos, negocios y vivienda, business bonds y payroll. En Maya Services estamos para servirte. Visítanos o llámanos. Abrimos todo el año y en temporada de impuestos los 7 días de la semana. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso. Y antes de seguir con el tema que nos acontece, a ver Gabi, ¿qué te quedaste? Que me dejaste con la duda. Sí, me quedé emocionada. La verdad es que ya, no las voy a marear con tanto rollo. Pero bueno, lo que les puedo decir es que yo creo que después de haber sido electo Donald Trump, muchos entramos en un momento de negación. Y yo creo que esta marcha pacifista nos trajo de vuelta a la acción, ¿no? Todavía hay mucho que hacer. El camino es largo y así que, bueno, me da gusto que haya sido y haya transcurrido tan pacíficamente. Esta fue mi primera marcha y quedé muy satisfecha. Lo que pasa es que las acciones es la mejor respuesta a cualquier crisis, señor. Que si usted se encuentra que no sabe qué hacer en casita porque casi está colgado de la lámpara y no sabe qué hacer, haga algo. Involúcrese en la comunidad. Vaya a caminar con sus hijos. Vea qué es lo que puede hacer donando su tiempo voluntariamente en el banco de comida. Haga algo. No se quede en su casa sentado y encerrado. Sí, y bueno, y si las personas dicen, bueno, ¿pero qué hago? Bueno, Cari, hay que invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook. Ahí siempre estamos poniendo mucha información de los eventos que están aconteciendo en nuestra ciudad y en nuestra región. Así que ahí lo invitamos. Usted cheque y verá que hay actividades, pero sí para cada rato, ¿verdad? Sí, pero sí para todos. Y vamos a cambiar de tema el día de hoy porque vamos a hablar de una parte súper importante de nuestra casa. La gente mayor, los adultos. Nosotros como latinos manejamos a nuestra gente, a nuestros ancianos o a nuestros viejitos de una forma completamente diferente como se manejan las situaciones aquí en los Estados Unidos. Pero es muy importante también darse cuenta cuándo es que ellos necesitan de nuestra ayuda porque a ellos les encanta ser independientes y es una bendición, ¿verdad? Que puedan ser independientes y que puedan subir, bajar, ayudarnos cuando lo pueden hacer. Entonces son una bendición muy grande, pero también tenemos que darnos cuenta que vivimos en circunstancias diferentes también. Y este país, pues, es muy rápido y a veces no nos damos cuenta que nos pasa alrededor de nosotros. ¿Cómo puede usted ayudar a la gente mayor o a sus ancianos que no viven con usted? Que es lo más importante. Darse cuenta cuando hay una deficiencia higiénica en la persona, en el adulto, en el viejito. Cuando ya usted empieza a notar esas cuentas, está pidiendo a gritos su ayuda. Cuando también empieza a olvidarse cuándo tiene que tomarse los medicamentos que el doctor le ha recetado y no recuerda, me la tomé en la mañana, no me la tomé. Ya necesita tener las medicinas de otra forma. Ahí necesita ayuda. Cuando se cae repentinamente, cuando ya no tiene apetito, cuando ya no tiene ganas de salir, de hacer nada. Cuando no se preocupa ya por mantener su casita como la tenía antes, ojo, esas son señales de que ya nuestros viejitos necesitan más que nunca de nuestra ayuda. Claro, de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Y toda la familia, a veces pensamos que la responsabilidad solo lo tienen los hijos, pero en realidad no. La tenemos los nietos, los yernos, las nueras. Y bueno, yo creo que lo más importante y lo más difícil aquí, Kari y Betty, cuando detectan que los abuelitos ya necesitan ayuda, es ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿A qué hora lo va a hacer? Y yo creo que ahí es cuando más se necesita de una reunión familiar, pues para ponerse de acuerdo, porque también esas familias tienen otras responsabilidades. Y hay que entender que no todos tienen ni los mismos recursos, ni las mismas limitaciones. Entonces, bueno, a veces eso puede terminar hasta en pleito. Yo les cuento porque por experiencia propia, cuando mis abuelitos se enfermaron, pues yo no puedo a esta hora, o yo no tengo carro, o yo no puedo hacer otra cosa. Entonces, fue un tema difícil. Bueno, ¿qué es importante hacer? Ya una vez que se puso de acuerdo con la familia, hay que estar muy al pendiente de su alimentación. Hay veces que tienen padecimientos que les impide comer determinados alimentos. Uno de los que recuerdo, por ejemplo, la sal. El afecto familiar es muy importante estar con ellos, a veces dar un paseo, platicar, leerles, escuchar música que a ellos les gustaban. Yo me acuerdo que a mi abuelita le encantaba platicar de sus anécdotas, cómo había conocido a mi abuelito. Y me la contaba como 50 veces, o sea, te juras, y ya sabía cómo iba a terminar, cómo iba a empezar. Pero bueno, pues, las 50 veces hay que mostrarles empatía, hay que mostrarles escucha activa. Ellos, es lo que vivieron, como si fuera la primera vez. Así que dicen, recordar es volver a vivir, ¿verdad? Y para ellos es eso, recordar es volver otra vez a esos tiempos de antaño. Y bueno, yo les tengo aquí, porque ejemplo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy diferente como estamos acostumbrados en nuestros países de origen, ¿verdad? Y nosotros pensamos, uy, cuando los mandamos a los asilos en nuestros países, siempre estamos con el estigma de que, mira, esa nos hizo cargo de su... y estamos hasta señalados. Pero aquí en Estados Unidos hay muchas casas diferentes que nos pueden ayudar a poner a nuestros ancianitos y a nuestros viejitos en lugares muy seguros donde no van a estar solitos. Y muchos de esos son unos que se llaman comunidades para adultos activos, que son para personas de 55 años o más que están en actividad. Ellos solitos se pueden cuidar, ellos solitos se pueden hacer todo. Y lo que pasa es que están solos porque a lo mejor perdieron el cónyuge, a lo mejor cualquier cosa que están solitos. Y entonces los hijos no tienen tiempo, pero entonces pueden ellos ir al cine, pueden ir al teatro, pueden ir al casino, pueden ir a excursiones con otros... ...con otras personas de su misma capacidad, pero ellos sí se cuidan solitos y tienen su departamento solito. Hay otros casas hogares donde sí ya requiere una atención específica porque ya tienen que están tomando medicina o que están así. Entonces aquí en Estados Unidos lo único que yo quiero decirles es que hay diferentes lugares para diferentes tipos de ancianitos. Entonces cualquiera que usted está en esa necesidad, por favor pida ayuda para investigar cuál es el que mejor le va a servir para su viejito. Y no se sienta culpable, vaya también con un psicólogo o con alguien así porque muchas veces como hispanos nos sentimos culpables de que lo voy a dejar ahí solo. Y no, no se trata de eso. No lo va a dejar. Y estando en casa o estando en una casa de asistencia o en un geriátrico, yo creo que es importante tener los mismos cuidados. Entonces visitarlos, platicar con ellos, salir a pasear e incluirlos porque finalmente ellos quieren estar siendo parte, ¿no? Entonces no suena divertido que bueno, ya envejeciste, estás enfermo, este te voy a dejar. No siempre es el caso, hay familias muy comprometidas que sí van y visitas, van y visitan, pero bueno, pues también hay de todo. Hay de todo en la viña del señor, pero también hay muchos recursos. Vamos a estar poniéndoles información también porque hay centros para los ancianos, aunque vivan en su casa, pueden ellos estar activos todo el tiempo. Les vamos a poner esa información en nuestra página de Facebook para que usted vea dónde puede llevar a sus ancianitos a divertirse un rato, a pasársela bien entre personas de su misma edad. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Regálenos un like a nuestra página de Facebook. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.